Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy con Kira Emile. Déjenme decirle que es de estas mujeres que realmente me inspiran. Y voy a decir que es una mujer del renacimiento, pero madre, es una mujer del siglo XXII. Se nos adelantó un siglo porque lo mismo produce y dirige uno de los shows más interesantes de México que es Shark Tank, que colaborar con Carmen Aristegui, con Niñonautas, que es un programa que desde hace muchísimos años seguía. Y ahí estoy, después los libros de Niñonautas. Pero también le gusta el fútbol y sobre todo, es la maestra heladera por excelencia de este país. Casa Morgana es mi meca, lo digo públicamente, se lo he dicho en privado muchas veces. Y así que estoy muy feliz de tener esta Sinvergüenza con nosotros. Bienvenida, Kiren. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, Shoshana! Muy contenta de estar contigo y muy honrada por este recuento tan generoso de tu parte. Oye, hay algo que sí que me gusta mucho, que es la diversidad de disciplinas que haces con excelencia. Cuéntanos un poquito cómo funciona dentro de tu cabeza esta capacidad de armar, de producir, de contar tantas cosas a la vez. Mira, no sé si es una cualidad de nacencia o es una cualidad adquirida. Sí es una cualidad, debo reconocerlo. No soy una persona que viva de sus elogios propios, pero sí creo que es una cualidad que he ido construyendo. Me aburro tan rápido de las cosas, Shoshana, que si no hago 40, me aburro rápido de todo. Entonces, empiezo a hacer una y cuando me empiezo a aburrir, a los 15 minutos empiezo a hacer otra. Y a los 15 minutos otra y luego retomo un ratito esta. Y me he vuelto un personaje muy diverso, producto de su propio aburrimiento, víctima de su propia adrenalina. Porque la vida me genera mucha adrenalina y me gustan las cosas que me provocan esa adrenalina. Entonces, estar siempre al filo del precipicio, con los tiempos de entrega ahí, con el enlace a la hora, con el helado diferente. Yo de repente te voy a contar algo. Tengo una heladería. Ahora, si quieres, platicamos de cómo es que tengo una heladería si soy productora de televisión. Pero yo hago el menú o la carta de los helados el domingo. Y a veces incluyo helados que no he probado nunca, que no he hecho jamás. Es vivir al borde del precipicio y decir, pues vamos a inventar un helado, aunque nunca lo haya probado, lo pongo en la carta y eso me obliga necesariamente a que el helado salga bien. Y eso hace que la vida sea más diversa y más divertida. Porque si no, imagínate qué aburrido sería. Pero a ver, tú llegas, te aburres y entonces empiezas proyecto A, proyecto B, proyecto C. Pero ¿cómo haces que culminen? Porque lo difícil no es empezar, lo difícil no es decir, vamos a la mano, vamos a la obra, sino que culminen y culminen bien. ¿Cómo logras mantenerte viva en esta multiplicidad de proyectos? Porque iniciamos, la verdad es que comenzamos miles y llegan bien poquitos a la meta. ¿Cómo la haces? Mira, esa es una muy buena pregunta para la que no tengo respuesta. Pero es que creo que cuando conceptualizo un proyecto, conceptualizo la meta del proyecto. Esto suena súper idealista y súper mamón, pero si pienso, quiero hacer un helado de... Voy a decir, déjame pensar alguna locura. Estoy haciendo un helado, que es la primicia, que no he hecho nunca, de crema de manzanilla con pedazos de panqué de miel de abeja. Este es un helado que estoy pensando hace mucho tiempo y voy macerando la idea, sé cuál es el resultado que quiero obtener y busco cuáles son los pasos para obtener el resultado. Yo, de repente, empecé a correr maratones, pero a mí no me gusta entrenar porque me parece una pérdida de tiempo entrenar para correr un maratón. Sé que mi objetivo es terminar el maratón y pues sé cuáles son algunos de los pasos que hay que hacer. Pues, de entrada, inscribirse y luego, pues, correr y administrarse 42 kilómetros para llegar a la meta. Entonces, no soy una persona especialmente disciplinada, al contrario, soy bastante caótica, pero con un caos bastante ordenado en la cabeza. Entonces, creo que las cosas que me entusiasman... O sea, soy muy buena concluyendo las cosas que me entusiasman. Las que no, soy un desastre. O sea, con los números soy un desastre, con el tema del papeleo soy un desastre, con dar seguimiento a las cosas que me aburren no van a pasar. Entonces, me ocupo de buscarme proyectos que me gusten y que me apasionen, porque sé que los quiero ver transformados en algo tangible. Lo que sea, desde remodelar un nichito acá, que acabo de remodelar, que quedó hermoso, hasta hacer un helado, hasta ayer me fui a rodar con una amiga 40 kilómetros y sabíamos que queríamos rodar 40 kilómetros. Pues, nada, ¿no? Eso, pura perseverancia. Y tengo una... Siempre lo digo también, y creo que hay dos principios que rigen mi vida, y quizás de eso se trata un poco. Nunca acepto un no como respuesta. Para mí eso es esencial. Soy perseverante y soy insoportable alcanzando mis objetivos. Y como... Vengo de una casa en la que nunca me dijeron que las cosas no se podían hacer. Entonces, no es que no tuviera límites, ¿no? Porque tenía una mamá asquerosamente brillante y un papá asquerosamente brillante. Pero nunca me dijeron, no, eso no se puede. Incluso cuando por ahí tenían la certeza de que no podría hacerlo, nunca me dijeron de entrada que no se podía. Y entonces, culmino las cosas porque siempre creo que se pueden culminar. O sea, a ti nadie te contó esa historia de que no se puede, no lo hagas, ordénate, niña, deja de preguntar. Al contrario. No, no, no. Crecí en una casa, soy muy afortunada porque crecí en una casa con unos papás mucho, muy cultos, a los que siempre les podía preguntar algo y siempre teniendo una respuesta inteligente. Entonces, soy absolutamente privilegiada en ese sentido. Y de ahí es que nace, por ejemplo, Niño Nautas, ¿no? Niño Nautas es yo misma preguntándome cosas y respondiéndomelas. ¿Y cómo me las respondo? Pues pregunto, pues averiguo, pues investigo. O, pues, alguien más investiga, pues alguien más me da la respuesta. Y creo que ese es un poco el principio rector de mi vida. Tienes mucho este discurso público que no hay preguntas tontas, ¿no? Y de las respuestas inteligentes. ¿Cómo se pregunta? ¿Cuáles son los elementos esenciales para hacernos buenas preguntas, que nos den buenas historias? Creo que la clave, Niño Nautas es un poco mi propia historia, ¿sabes? Las cientos y cientos de preguntas, después de 10 años, o a lo largo de 10 años que hemos contestado Niño Nautas, prácticamente todas provienen de preguntas propias. Otras no. De gente que colaboró muy intensamente ayudándome a responder las preguntas que teníamos en Niño Nautas, pero creo que la clave para preguntar es preguntar cómo te salga de los huevos. O sea, es, ¿por qué los mocos son pegajosos? ¿Por qué nos echamos pedos cuando comemos brócoli? ¿Por qué alguien decidió que el helado se podía comer en una galleta y no en un vaso? Es más, ¿quién inventó el helado? Es regresar a que todas las preguntas tienen una buena historia detrás. Porque todas las cosas pueden tener una historia fascinante, pero las damos por sentado. Entonces, justo lo que estoy haciendo ahora en unos tutoriales los jueves, en los que cocino y voy hablando de ciencia, es eso, es. La semana pasada hicimos un pudín de pan dulce viejo. Y yo les decía, bueno, no sé en qué casa el pan dulce se hace viejo, en la mía no. Entonces, tuve que ir a comprar pan para dejarlo hacer viejo, pero me lo fui comiendo, entonces lo tuve que reponer. Soy tragón, sé rima. Entonces era, me puse a investigar sobre la historia del pan dulce y tiene una historia espectacular. Espectacular. Fueron los españoles que introdujeron el trigo a México, pero traían un pan súper soso, súper aburrido. Pero luego los franceses y los italianos fueron perfeccionando la técnica. Los italianos fueron instalando cafés en México. Los franceses fueron perfeccionando el pan. Y hoy remojamos el pan en café. Porque tenemos influencia europea por todos lados y somos producto de muchas culturas. Así que algo podemos agradecerle a la conquista y es la llegada del pan de trigo a México. Entonces creo que se trata esencialmente de poder preguntarnos cualquier cosa y de no tener miedo a que nos hagan meh, ¿sabes? ¿A quién se le ocurrió eso? De repente entrevisto a un bacteriólogo que se llama Mauricio Rodríguez para Niño Nautas y hacemos unas entrevistas por acá en Instagram. Y le digo, Mau, van preguntas muy tontas. Me dice, échalas, ¿no? Que esas son las que nutren. Y no me da miedo preguntar tonterías. Entonces creo que se trata de eso, de saber comunicar en un lenguaje muy, muy esencial. Hay otra cosa que hablas mucho, que es tratar con inteligencia al enfrente. Y eso me gusta mucho de ti. Tu discurso siempre es un discurso que trata de ver lo mejor de la persona que tienes enfrente cuando lo estás entrevistando, cuando estás dirigiendo Shark Tank. ¿De dónde te viene esa óptica? Pues mira, creo que hasta la persona menos inteligente seguramente tiene algo interesante que contar. No todo mundo es tremendamente brillante. Y no todo mundo, más allá de la inteligencia, creo que no todo mundo tiene la misma perspectiva de la vida. Creo que hay que explicarle o hay que comunicarse con el otro como si lo que el otro te estuviera diciendo te interesara. O sea, entrevisté a Hugo López-Gatell hace unas cuantas semanas después de insistir en que me dieron una entrevista y sin ser un medio, sin ser yo periodista, porque no soy periodista. Estoy rodeada de los mejores periodistas de este país y les he aprendido muchísimo. También me rodeo de gente súper interesante y les aprendo un montón. Y creo que lo que hice con el subsecretario de Salud fue, Hugo, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder volver a soplarle las velitas al pastel? ¿Le vamos a poder volver a dar mordida al pastel? ¿Qué va a pasar con los mariachis y sus trompetas que escupen babas por todos? Entonces, creo que Hugo López-Gatell tiene tantas cosas interesantes que contar como un personaje que se dedica a algo diametralmente opuesto. No me quiero poner en día la confianza y hablar de El Señor de los Tamales tiene una historia fascinante que contarnos. Pero es que es cierto, ¿sabes? Creo que se trata un poco de eso, de entender que hay que de repente exigirse un poco más para estar a un nivel donde el interlocutor te pone a prueba y tienes que estar preguntando cosas más complejas o más elaboradas. O puedes ponerte en un nivel de confort en donde el otro está teniendo un diálogo cómodo, de confianza, de amistad. Y puede ser cualquier persona, ¿no? Soy yo súper de diálogos en confianza, pero... No, ¿sabes qué me parece? Es cierto, Shoshana. Mi filosofía de este programa va también por ahí. Es decir, podemos caer en la mamonería de ahora repíteme, ¿no? O realmente relajarnos y conversar como personas y empezar a construir como... Ahora sí que interacciones mucho más inteligentes y mucho más gozosas. ¿Cómo te va con el gozo? ¿Con el qué? Con el gozo. Fantástico. Te lo estás haciendo por tiempo. Por lo menos es lo que nos haces creer a todos que... Fantástico. La verdad, sin ser un hedonista, porque para ser hedonista hay que ser multimillonario, sin ser un hedonista, porque no se puede, hago cosas que gozo mucho. La palabra gozo, creo que forma parte de mi pequeño libro diario. Pásale. Y gozo, sufro la vida al mismo nivel al que la gozo, ¿eh? Porque también de repente, pues, soy súper obsesiva, soy súper obstinada, y estas cualidades, características, defectos según donde estés parado, vienen con una carga importante de sufrimiento y de padecimiento, de las cosas no son como quiero perseguir esto y no lo consigo. La pandemia al principio me tenía con un nivel de angustia de, yo quiero viajar porque yo básicamente trabajo para ganar dinero, y ese dinero lo destino para viajar. Entonces, cuando me di cuenta, encerrada, no en mi casa, porque no he estado, de estos días de pandemia, creo que ni un solo día encerrada en mi casa, pues, busqué una buena excusa para estar en la calle, que me obligue a estar en la calle, a ser helado, que es lo que gozo. Entonces, busco que la vida me proporcione momentos de placer que no son gratis, porque trabajo muchísimo. Entonces, son momentos de placer que me merezco, ¿sabes? Pero también, insisto, de repente la sufro y digo, esto no tendría que ser así, ¿por qué no pueden ser las cosas como yo quiero? Soy súper caprichosa. Mira, hace que será unos 30 años, mi mamá tuvo un editorial toda la vida de divulgación científica, porque fue una antropóloga, escritora, traductora y además divulgadora de la ciencia, ¿no? Entonces, y mi papá, un cineasta, arquitecto, estuógrafo de Luis Buñuel. Una cosa, pues, un poco íntima, es tú a nacer y haces helados, ¿no? O juegas fútbol, que es tu verdadera pasión. Pero, no sé qué te está diciendo, fíjate. Te estabas contando del gozo, de cómo entraste, ¿no? En esta cosa, los costos del gozo. Bueno, no sé por qué te estaba presumiendo tantísimo a mis papás. Esto que acabas de ver, esto que me acaba de pasar, me pasa entre 10 y 365 veces al día, que estoy con el teléfono en la mano y digo, ¿a quién le iba a marcar? Pues, no sé, y me voy. Y después me acuerdo, y cuando regreso al teléfono, ¿y qué le iba a decir? Ah, sí, yo vivo en la locura de la adrenalina, hacer 300 cosas. Pero yo me he propuesto que gozas la vida o se te va a ir en vano, ¿no? Entonces, he procurado que los proyectos que hago me agoten, pero me gusten. Entonces, es un cansancio justificado, porque vivo agotada. Agotada. Y hago un plan, y cuando no he terminado el line, yo estoy diciendo, la vida se me está yendo de las manos. Y lo siento desde los nueve años, como que tengo que estar corriendo a toda velocidad, a veces sin rumbo, probablemente, pero no importa. Y un día entendí, te voy a confesar, no hace mucho tiempo, que el objetivo no era la meta, ¿sabes? Que no era, tengo que correr porque tengo que llegar a tal lugar, sin importar el costo, sin importar el proceso. Luego entendí que si, que la meta no importa, que si el proceso es tortuoso y es cansado, no vale la pena, porque el proceso y el camino es mucho más valioso que llegar al lugar que te propusiste. Entonces, solo llegar... ¿Qué hizo? No lo sé, mira, sí lo sé, ahora te lo, no, no lo sé, sí lo sé, ahora te lo voy a decir. Creo que he entendido que, o sea, llego a las metas, cumplo los objetivos, porque el camino está chingón. Entonces, si el camino fuera una pesadilla, de repente, no todo es placentero, y no todo es miel sobre hojuelas, me encanta el término miel sobre hojuelas, que es comida, pero entendí, y te voy a decir dónde lo entendí, espérame, que están tocando la puerta, no te vayas. Ponemos pausa. Ahí está, seguimos grabando. Mira, te voy a decir cuándo descubrí que el camino, que la meta es el camino y no la meta en sí. La meta es el camino y no la meta en sí, es decir, lo que está padre es gozar el camino y si llegas a la meta, pues qué bien. Lo descubrí con un novio que tuve que no terminaba de ponerse las pilas y yo estaba todo el tiempo atormentada pensando, claro, bueno, pero se va a poner las pilas porque el objetivo es que suceda esto y que esto se concluya y esto se cristalice y que seamos novios como yo quiero que seamos. Hasta que dije, estoy tan obsesionado con que seamos novios en mis términos que me estoy perdiendo todo el proceso de ser novios y disfrutarlo y no sé si vamos a ser novios como yo quiero. Y esta cosa tan mundana y tan simple fue un reality check de que la vida tiene que convertirse en el camino. que si el helado queda bien, perfecto, pero el proceso de hacer el helado tiene que ser gozoso. Que la vida se va así. Me lo dijo alguien el otro día. Me decía, llevas invertidos tanto tiempo, le has invertido tantos meses a esto, cuando alguien daría su vida literalmente porque le prolongaran la propia, la vida propia, por un trasplante de hígado que lleve esperando 10 años y daría la vida por tener 3 meses más y tú los estás desperdiciando porque estás tan enfocada en la meta que no estás gozando el camino y fue como, wow. Entonces ahora, cuando me veo atormentada, también está rico de repente sufrir un poco, no tanto, digo, acuérdate que el objetivo es el proceso y si la meta llega con éxito, qué mejor. ¿Qué te atormenta, Kiren? ¿Qué me atormenta? Mira, a veces pienso que lo peor que me podía pasar ya me pasó. Ya se murió mi papá, ya se murió mi mamá, mi exnovio me dejó en el peor momento de mi vida a los dos meses de que mi mamá se había muerto después de cuatro años viviendo juntos y digo, ya se murió las personas más importantes en mi vida, ahora me atormentan pocas cosas, la verdad. Me atormenta que el helado se derrita, esa es una angustia constante. Cuando voy a comer a casa de alguien y llevo helado y sacan el helado media hora antes del congelador, yo estoy así. Ese es uno de mis pequeños tormentos. Me atormenta de repente, la muerte me atormenta muchísimo, la muerte propia, ¿sabes? Es como, no le tengo miedo pero soy tremendamente salvaje, purera, entonces, soy súper insensata, hago cosas súper irresponsables, pero no me importa, ¿sabes? Porque siento que no tengo nada que perder, porque no, porque no le debo nada a nadie, porque nadie depende de mí, quizás esta es una parte súper egoísta, un poco hedonista, pero al mismo tiempo apoyo a toda la gente que está cerca mío. pero la idea de repente tengo, no diario, ni cada mes, dos veces al año, un momento que dura quizás un minuto o dos, que me provoca una ansiedad espantosa de pensar que un día ya no voy a estar aquí, ¿sabes? Como no creo en Dios, como no creo en la reencarnación, como no creo en una segunda oportunidad porque la oportunidad es hoy y aquí y la vida es el camino y la meta ojalá llegue, me atormenta de repente morirme, no por eso, no morirme haciendo cosas de riesgo, sino decir un día, un día ya no voy a estar aquí legítimamente, ¿no? Empieza a faltar el aire, entonces tengo que prender la luz, levantarme, tomar agua y ya, después vuelvo a dormir plácidamente, duermo muy poco, ¿sabes? La pandemia me ha provocado una sensación de, da igual si me levanto a las nueve o a las doce, nunca me levanto a las doce, lamentablemente, nunca en mi vida me he levantado a las doce del día, pero esta pandemia no me provoca ansiedad per se, lo que me provoca es la sensación de no poder viajar, de quedarme aquí asfixiada, no me atormentan muchas cosas más, la verdad, tengo una heladería por el puro gozo de tener una heladería, porque abrí una heladería con todo el dinero que me quedaba el sábado, me quedaban tres mil pesos en la cuenta y todo el mundo habla de, claro, tienes que tener un plan de negocios porque dentro de un año tus números, yo dije, wey, quiero vivir en el latino, no, además, o sea, el start, no, la estrategia, cuando todo el mundo me dice, dame un consejo, no soy la persona para darte un consejo numérico, soy una persona para darte quizás un consejo de pasión hacia la vida, de cómo ejecutar a pesar de que te digan que no, porque a mí me decían, no abras una heladería, esa no es la ubicación correcta, vendí mis dos coches, compré una máquina de heladera, me fui a estudiar a Italia y dije, lo peor que puede pasar es que no pase nada, ese es otro de los principios rectores de mi vida y si no pasa, pues no pasó, ahora te lo digo muy fresca, pero cuando no pasa, siempre pasa, la verdad es que siempre termina pasando. Entonces, abrí una heladería el sábado, regalé 60 o 70 kilos de helado a todo el que pasara por la puerta, señor, quiero un helado. El domingo compramos leche, crema y azúcar con el dinero que me quedaba en la cuenta, 3 mil pesos, dije, ojalá vendamos, porque si no, mañana no abrimos y me quedo con 60 mil vasos de 5 onzas y 10 mil vasos de un litro y vendimos. Llevo tres años con una heladería que funciona, que es mía, que yo mal administro, pero de la que viven cuatro familias y no sabes cómo la gozo. Viven cuatro familias y una es adicta. ¡Ah! Cuatro familias propias y no sabes la cantidad de familias que se han vuelto adictas, porque creo que lo que está divertido de Morgana es que esas fantasías gordas que tengo las puedo llevar a transformarlas en un helado, ¿sabes? Digo, ¿cómo hacemos un helado de you name it? Lo que quieras, de hot cakes con maple. Te voy a dar los favoritos de la casa. A ver, galleta de jengibre, churro con canela, tu menta con chocolate es espectacular. Espectacular. Y tenemos un juego en la pandemia a raíz de Casa Morgana. Mi chiquita de ocho años le pregunta a Ana, oye, ¿y esta semana cuál es el menú de Morgana? Y no solamente hace eso, sino que inventa recetas a partir de lo que nos mandas. ¿En serio? Claro, bueno, la de crema naranja descubrimos que era increíble si la combinas con un poquito de gnomo y le echas un poquito de canela al lado. Y entonces, es decir, es esta inspiración de alguien que está haciendo algo creativo, apasionado y que empieza a apasionar a otras personas. y eso me parece completamente disruptor y completamente lleno de poder y de repercusión. Entonces, yo celebro que esos tres mil pesos se hayan convertido en tres años y muchos más porque va mucho más allá del discurso de leche, crema y azúcar, ¿no? Me parece que lo que estás haciendo con Casa Morgana y con otros proyectos como tus libros, como los programas de televisión, esta curaduría que haces en qué temas y te metes y en cuáles no, es empezar a decir a otras chavitas como sí. Y lo veo clarísimo en mi hija porque además nosotros producíamos Consígueme Navidad en el Milán. ¡Ay, mira, vecinas! Parezco parezco. Éramos vecinas, ¿no? Entonces, la rutina de los sábados era ir al teatro y entre una función y otra engordarnos con todo el helado que Casa Morgana hacía. Obvio, ¿sabes que de repente me escriben Ana entre ellos, oiga doña, no tiene helados de, oiga Marchanta, no tiene helados sin azúcar, sin gluten, sin crema, sin leche. Señor, váyanse a comprar un jugo verde, salvo cuando alguien no puede comer azúcar porque no puede comer azúcar. Pero yo creo que uno tiene que elegir, life is too short para comer helado barato o para comer helado sin azúcar o para comer helado aburrido o para comer helado con colorante. Creo que la vida es básicamente, busquemos una analogía mamona, pero la vida es básicamente como una heladería. No hay un no como respuesta. Cuando a mí me dicen ¿puedes hacer un helado de? Yo digo que sí. Mi principio es sí y luego ver cómo. Básicamente es eso. Puedes hacer un helado que haga tal cosa. Puedes hacer un helado de nomo. ¿Cómo es un nomo? Pues dorado, pero tiene almendras. Puedes hacer un helado de un unicornio. ¿Cómo sería un helado de un unicornio? Hicimos una semana de helados fantásticos. El helado monstruoso que era una gordura grotesca. La cosa del helado que era un helado, ¿no? El sorbete de mango con chico que estaba espectacular. Pues creo que de eso se trata la vida, como de entender sabes que soy buena además para hacer negocio y para hacer lana. Sin ser una ambiciosa millonaria, ¿por qué no? Porque también soy súper gastalona, pero gastalona en cosas que valen la pena, ¿no? En la gente que me rodea, en comer bien, en hacer. Creo que soy ambiciosa en el sentido de que quiero transformar y conseguir cosas. Entonces Morgana se ha vuelto mi mejor laboratorio y va dejando frutos. O sea, hoy veo Morgana y digo, tengo la fachada de la heladería más bonita de México y está todo. O sea, el día que montamos Morgana nos llevamos todas las cosas que había en mi casa, toda la decoración, la vitrina, porque además soy una chacharera espantosa, recolectora de basura vieja. Y entonces, pues Morgana se volvió eso, ¿no? Se transformó un poco en mí. Entonces es un juego maravilloso el cual se adevo. Oye, ¿qué te frustra? Porque tú dices, a mí nadie me dice que no, tengo ambición, estoy echada para adelante, ¿no? ¿Qué te frustra? ¿Qué dices? Me frustro facilísimo. No sabes, tengo una tolerancia a la frustración de este tamaño. La imbecilidad me frustra mucho. La gente tonta, la gente nece, o sea, la gente que, la gente tonta me frustra mucho. No puedo lidiar con eso. Tengo, y además tengo un mal manejo de repente de la frustración, ¿no? Entonces, me confronto a situaciones muy absurdas. Por ejemplo, ¿qué es una persona tonta? Escucharte decir que hay personas tontas es un poco loco, ¿no? Sí, pero hay gente que hay gente tonta que está... Que las personas pueden ser inteligentes. ¿Qué es una persona tonta? No todo el mundo puede ser inteligente. Creo que todo el mundo tiene algo inteligente que decir, o algo interesante que aportar o algo diferente que contar. No todo el mundo es inteligente. Creo que la vida sería más aburrida si todos fueran inteligentes. Pero hoy, por ejemplo, fui a un centro comercial porque tenía que comprar algo, no de primera necesidad, pero de segunda necesidad. Y entonces, voy entrando por un pasillo, pero ahora hicieron grandes pasillos que van de un sentido al otro. Entonces, aquí entras y aquí sales. Seguro esto que voy a decir no va a ser muy popular porque habrá quien lo apoye. Yo creo que hay que tener, o sea, creo que esta pandemia nos está enfrentando a lo peor de nosotros mismos, a nuestro nivel más básico de incomprensión de las situaciones. Y entonces, la persona me decía, ¿tiene usted que bajar, dar la vuelta a la glorieta y regresar? Le dije, voy ahí. No, no puede. Señorita, el riesgo de que yo contagie a alguien si yo estuviese enferma, caminando toda esa vuelta es 40 o 50 veces más elevada que si me deja cruzar de aquí a allá. ¿No? Ese es el tipo de cosas que me frustran profundamente. Estar dialogando con alguien que está hablando un idioma diferente. A veces entiendo que alguien recibió una instrucción, por absurda que sea, pero no puedo lidiar con esa escala de mando donde es absolutamente intransigente porque es neso y porque es tonto. Me frustra que las cosas no me salgan. Me frustra que las cosas no sucedan como yo quiero, ¿sabes? Porque soy, yo soy muy formal. Si a mí me dice, hoy abrimos a las 11, yo voy a estar ahí al 2 para las 11. Y cuando abren a las 11 y 10, siento un nivel de frustración que no lo, que digo, mejor dime que vas a abrir 11 y cuarto, mejor dime que no lo vas a tener. La informalidad me frustra terriblemente, ¿sabes? O la gente que, estoy buscando para la heladería, soy súper dispersa, pero estoy buscando para la heladería una semilla para hacer un helado particular. No te lo voy a contar hasta que no lo consiga. Marchanta, yo se lo consigo. ¿Para cuándo me lo tiene? Para mañana. Mañana se lo tengo. Venco mañana, sí. Le dejo mi número, señor, si no lo consigue, me avisa. Seguro, Marchanta. Llego. Señor, buenos días, ¿cómo está? Bien. Dígame. ¿Se acuerda de mí? Dígame. Le pedí la semilla esa, este, ah, no, no la encontré. Es como, tenía mi número, sabe quién soy, sabe a qué vine, llámeme y dígame que no lo consiguió. La informalidad, y este país tiene una carga de informalidad absoluta, que creo que de repente no nos permite hacer que las cosas pasen. Esto es algo que de repente pasa en Shark Tank, ¿no? Que yo veo muchos emprendedores que están en la línea de la informalidad y que no se atreven a dar ese otro paso. Y creo que Shark Tank ha venido a revolucionar un poco la idea de, ah, quizás si doy un paso hacia la formalidad, puedo llevar mi proyecto a un programa de esta índole. Entonces, soy bastante mala manejando, manejando la frustración y sí hay muchas cosas que me frustran. La falta de sentido común creo que es así, mi talón de Aquiles, me pegas ahí y me matas. ¿Cómo haces para que la gente pase de esta zona gris de la informalidad a lo formal? Platicas un poco en Shark Tank de cómo lo haces, pero, ¿cómo avientas a la gente al abismo para que empiece a volar? ¿Cómo se hace eso? Uf, mira, al margen, pensemos que esto no es Shark Tank, sino un ejercicio de mi vida diaria. Hay gente con la que estoy, que ya asumí que no puede dar el paso hacia la formalidad, es gente con la que yo no puedo lidiar. La gente que no quiere mantenerse dentro un poco de la estructura del respeto hacia el otro, porque la formalidad es respetar al otro, es gente con la que yo no puedo lidiar. Si en la heladería somos cuatro gatos, pero los cuatro gatos que somos, sabemos que abrimos a las 12 y cerramos a las 6 en esta temporada de COVID y sabemos que no importa lo que pase, tenemos que sacar 40 litros de helado y los tenemos que sacar. Entonces, la gente más cercana que me rodea es gente que se mantiene en ese rango de formalidad. También entiendo que no todo el mundo es un loco obsesivo como yo, que tampoco creo que sea una obsesión absoluta, sino pues respeto al otro. Pero de repente voy, sí, tratando de encaminar un poco a la gente. También tengo colaboradores talentosísimos que no son formales, pero no es gente en la que yo pueda depositar mi confianza. Mi gente en lo profesional más cercana es gente tan respetuosa del tiempo ajeno y de la formalidad como lo soy yo. Y los otros pues tienen que ir entendiendo que si quieren colaborar en un proyecto que valga la pena, no hablo en la vida, en el que yo afortunadamente me involucre y pueda involucrarlos a ellos, pues tienen que apegarse a ciertos parámetros. Tengo, hay un personaje cuyo nombre no revelaré que trabaja mucho conmigo, que es un tipo increíblemente talentoso. Es tan talentoso como informal y ha tenido que ir adaptando sus debilidades porque la informalidad me parece la mayor de las debilidades para poder seguir colaborando en proyectos que le interesen porque en el mundo de la televisión pues o llegas a la hora o llegas a la hora. Entonces, pues, ¿cómo lo he ido empujando? Pues con unas jetas de este tamaño cuando llega tarde. Básicamente, creo que ese es un mecanismo súper eficiente. O citarlo media hora antes y saber que va a llegar a tiempo. Y te digo, algo ha ido entrando en cintura, pero es un tipo que yo quiero cerca porque es un tipo increíblemente talentoso. Entonces, ¿cómo voy educando a la gente? Cuando veo que es un caso perdido me rindo y busco a alguien diferente. Es raro que te rindas, ¿no? Es raro que me rindas y veo que tengo que practicar mi tolerancia al máximo. Hace algunos años un taller de macetas, plantas y paisajismo. Ok. Y la Secretaría de Economía me pidió que les que les dé cuenta yo con mis manos, mis dos manos, fui a venderles un proyecto imposible de hacer y era llenar una fuente completa de suculentas. Y no, y llegué en safe, ya que estaban enterando los invitados puse la última planta y dije, pues no me puedo rendir y fui buscando gente en el camino que iba colaborando hasta que encontré a un jardinero Juan, Juan Feo, así lo conocen en Xochimilco, Juan Feo, que era una persona que llegó y me dijo, yo me voy a quedar con usted, señor, hasta que acabemos y acabamos. Entonces, pues no soy de las que avienta la toalla fácilmente, al contrario, para mí, aventar la toalla ese sí es un fracaso personal, ¿sabes? Como, de repente me involucro en proyectos que suenan bien, de repente digo, esto va a terminar mal, pero pues ya me involucré y tengo que llevarlo a buen puerto, ¿no? O hay cosas que me da miedo hacer y esas son las más retadoras. Y a veces quiero, digo, ¿para qué me metí en esto? Me aterra hacerlo, no lo voy a conseguir. Parándonos más lejos, Shark Tank. O sea, yo decía, ¿en qué momento se me ocurrió decir que sí? Porque además el proceso de Shark Tank fue muy divertido. O sea, yo fui a la entrevista y puse una cifra alta para mi sueldo y dije, me van a decir que no, pero pues yo ya cumplí con venir a la entrevista y pues me dijeron que sí. Y cuando me dijeron que sí, dije, ¿y ahora cómo chingados digo que no? Dije, pues voy a ver cómo digo que sí y cómo hago que las cosas sucedan. Y me propuse hacer el mejor reality de México con la mejor escenografía, con el mejor director de arte, con la mejor gente de contenido, con los mejores emprendedores, con los mejores sharks. Y hoy tenemos un programa que la rompe en rating, que es un programa del que nadie tenía, yo creo que especialmente a las expectativas. Y hoy se ha vuelto un símbolo para el emprendimiento mexicano. Y voy a decir algo súper soberbio, pero no me importa. Se ha vuelto un muy buen ejemplo de cómo hacer televisión que se vea bien y que se cuente bien. Hay un equipo gigantesco, demente grande detrás mío, no detrás mío, junto conmigo, que hace este programa que viene de del miedo tremendo que tenía de hacerlo y de no haber soltado la toalla porque no me lo permito. Porque de repente digo, si yo soltara la toalla, ¿qué diría mi mamá? ¿No? Uf, qué pregunta más. Mi mamá, de repente digo, pues no, y también he pasado por momentos súper oscuros en los que yo decía, pues es momento de soltar la toalla de la vida. Y yo decía, ¿y qué diría mi mamá que le chingó tanto, que era una mujer tan extraordinaria? Pues ni pedo, a darle, ¿no? ¿y cómo haces para salir adelante? Y ahí instauré un término, súper mamón, pero que es muy efectivo y es, suena súper dramático, pero aplica para muchas ideas. Capitalizar la tragedia. Cuando se murió mi mamá, cuando me dejó el cretinazo de mi exnovio, hoy no puedo estar más agradecida con la vida, si la vida fuera un ser se lo agradecería. Y dije, pues, como no puedo soltar la toalla de la vida, porque, ¿qué cuentas le voy a dar a mi mamá? Sobre todo, cuando le dije a mi hermana, me rindo, me dijo, ¿y yo qué hago? Mi hermana que tiene cuatro años más, me dijo, ¿y si tú te mueres, yo qué hago? Y dije, o sea, no sé, es como odié que me dijera eso, porque me dejó con la obligación de quedarme viva, ¿sabes? Y yo decía, puta madre, ahora me deja con este paquete gigante, pues ni modo, ¿no? Y voy a capitalizar la tragedia. Y empecé a hacer y hacer proyectos y cosas que no hubieran pasado si yo no hubiera vivido ese momento tan trágico. Y de repente, un día, COVID, sí, bueno, tengo gente mayor atendiendo en Morgana, porque nadie le da chamba a la gente grande, pues, contraté a dos personas mayores de 65 y uno que cumplió 72. Por eso estábamos en el centro comercial haciendo compras secundarias, y le fuimos a comprar un regalo. Dije, bueno, pues, tenemos que cerrar Morgana, ¿no? Porque el COVID y yo no puedo poner a esta gente en riesgo. Desconecté la vitrina, me rodaron un par de lágrimas, bajé la cortina y al día siguiente dije, ¿what? Yo no voy a bajar la cortina, yo voy a capitalizar la tragedia. Tuvimos los tres mejores meses en términos financieros de Morgana. Dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues, helados con sabores chingones, helados diferentes. Yo ya no paso tantas horas en Morgana, tengo que ser súper franca porque no me da la vida, pero dije, me fui a meter a Morgana tres meses y sacamos los sabores que probaste. Helado de Nomo, helado monstruoso, helado de yogurt con miel y pistaches, helado de you name it. Lo que se te ocurra, ya va una polla. Y entonces dije, pues, vamos a capitalizar la tragedia. Quitamos los candados, subí la cortina, me fui con Tina, que es mi mano derecha, que empezó haciendo la limpieza en casa de mi mamá y hoy inventa sabores, hace, deshace, sube, baja, maneja la máquina increíble, es pulcrísima, nos da instrucciones a todos en la heladería. Me fui con ella y con Diego, mi socio, que Diego también es una historia fascinante, y nos pusimos a hacer y a repartir. Yo llegaba con una hielera, sí, vengo de casa Morgana a entregar sus helados. La gente me ciego. ¿Por qué estás entregando helados? Y yo, pues, porque no voy a, no voy a cerrar Morgana, porque, no voy a cerrar Morgana por razones obvias y porque, pues, se nos ocurrió que si entregamos helado a domicilio, pues, vamos a capitalizar este momento y vamos a sacarle el mayor provecho posible. Y no sabes el aprendizaje de cosas prácticas que nos dejó esta pandemia. Si tuvieras que imaginar cómo va a ser el mundo post-pandémico de Quirén, no de la humanidad, porque eso es demasiado ambiciosa la pregunta. Tuyo, tu mundo post-pandémico, ¿a qué le tira? ¿De aquí a cuándo? Pues, es que no sabemos cuándo va a acabar. Es decir, mi tirada es que este virus va a estar 18 meses dando vueltas por el mundo, ocasionando altas y bajas. Pero, quién sabe, yo no soy, ni siquiera sé de epidemiología, no soy infectóloga, ¿no? Simplemente soy una observadora de la realidad que dice, a ver, algunas cosas se van a quedar para que las habitemos y las disfrutemos y algunas otras cosas van a cambiar. Pero, cara a lo que pasaba en febrero en tu vida, a lo que pasó en estos meses que dijiste, no voy a cerrar mi heladería y voy a capitalizar la tragedia, cara a que muchas cosas están cambiando. Yo soy una negadora profesional. Ok. Yo me rehuso cuando me dicen, no, es que el mundo va a ser así. No, el mundo no va a ser así. Yo me rehuso a pensar que no vamos a poder volver a viajar, que no vamos a poder volver a salir a comer, que esto es una ventaja mayor, no estar encima de la mesa de al lado. Pero creo que, mira, nos vamos a tener que ir adaptando de a poquito. La vida va a volver a la normalidad. Vamos a terminar por contagiarnos o no. Yo dije, por supuesto que yo ya tuve COVID. Sabes que tengo episodios de dolor de garganta un lunes y un lunes, ¿no? Porque además dale en lunes cuándo, si no, te daría dolor pre-COVID. Me fui a hacer la prueba, esta prueba que tampoco está 100% probada y yo así, por favor, quede positiva y dio negativa. Entonces, si yo no tuve COVID, que fui a Xochimilco, que fui a la central de abasto, que fui al súper, no quiero ser irresponsable con lo que estoy diciendo. No creo que el virus, no soy de esos que creen que el virus no existe, creo que el virus existe, como han existido muchísimos otros. Este virus tiene un índice de letalidad importante y ataca a este país en particular porque somos unos obesos, porque somos unos irresponsables, porque tenemos problemas cardíacos, porque tenemos problemas de diabetes como ningún país en el mundo, salvo los Estados Unidos. Yo creo que la vida tiene que volver a como fue. Nos vamos a tardar, sí, nos vamos a ir acostumbrando. Yo no puedo con el tapabocas. Creo que el tapabocas es importante en ciertas situaciones. Me ahogo, siento que entro a un lugar y siento que me lo tengo que quitar porque no veo. Lo uso, contra mi mejor opinión, por supuesto. Lo uso donde hay que usarlo. Creo que la vida va a tener que ir encontrando su curso, ¿sabes? Su curso hacia la normalidad. Lo mejor que me dejó mi exnovio fue a mi familia política. ¿El novio en paz? Con mi ex-suegro tengo el novio fatal, ese novio el innombrable. Ok. Pero me dejó una familia política increíble y me doy unos agarrones súper intensos con mi ex-suegro que también es súper intenso y él dice que la vida no va a volver a ser igual y como yo soy una negadora profesional me rehúso a aceptar esa idea. No es la primera plaga de la humanidad y no va a ser la última. Esta es la que nos tocó nosotros hoy pero seguramente en 20 años o en 10 o en 5 nos encontraremos en una situación similar y tendremos que saber cómo afrontarla. Me rehúso a que haya tapabocas para siempre. Me rehúso a que no podamos volver a un bufet que es una asquerosidad si lo piensas bien pero bueno es lo que es. Me rehúso a la idea de tener que ponerme alcohol para siempre se me están cayendo las manos a pedazos. Creo que de a poco nos tendremos que ir integrando a la normalidad o mientras haya una vacuna o un tratamiento o mientras nos vayamos contagiando. Sé que suena súper irresponsable de alguna manera lo que estoy diciendo pero suena bien realista porque cuánto tiempo más la gente puede cuánto tiempo más la economía de este país puede aguantar con los negocios parados. ¿Cuántos complejos más de cine hablando de la frivolidad más grande tienen que cerrar? Pues ni modo o sea cada quien va a tener que ir afrontando la situación como va ocurriendo. Ahorita que mencionas los cines eres una mujer de medios también es decir entiendes la radio muy bien ¿no? Me parece que eres de las personas que mejor entiende la radio en el país y la única que entiende de la radio infantil definitivamente y luego como consumidora y como mamá ¿no? Este me encanta desde cuando hablas de la sangre ¿no? y como es agua y flotan los ¿no? y los chistes de Pepito donde salen y los sandwiches donde salen es decir big fan de Niñonautas Muchas gracias Pero también es una mujer de televisión ¿qué sigue? ¿qué sigue en esta forma de comunicarnos? Porque evidentemente está cambiando es decir ahora las entrevistas de radio que esto supuestamente iba a ser radio son entrevistas en Zoom y ahora tú y yo tenemos que estarle hablando a una camarita ¿no? Pero eso no nos impide seguirnos comunicando y que haya gente que se involucre y que interactúe con esto que ni es radio ni es televisión ni quién sabe qué es pero está ¿sabes qué? Me choca la verdad lo odio creo que en la otra fui a un bazar porque me encanta ir a comprar chacharas de diseño y encontré en un bazar una libreta que decía juntas que pudieron ser un mail creo que nos ahorrará muchas juntas y muchos trayectos innecesarios pero yo soy una persona de contacto o sea yo soy callejera yo digo ¿por qué estar encerrado si uno puede estar en la calle sentado en la banqueta tomando el sol? Así es a mí me gusta salir a dar la vuelta no soy una reventada de estas enajenadas hasta las 8 de la mañana ahogada porque además mi consumo de alcohol es mínimo mi mamá me decía eres una fundamentalista de la salud me decía es que no me gusta el alcohol no es por no es por mojigata porque además vengo a una casa súper liberal pero a mí me gusta estar en la calle me gusta ver gente me gusta que haya movimiento entonces creo que esta realidad llegó de alguna manera o este nuevo mecanismo de comunicarnos llegó de alguna manera para quedarse pero no va a reemplazar bajo ninguna circunstancia lo que sí tenemos si yo vuelvo a grabar un programa de televisión cosa que ya estoy haciendo pues tendré que buscar la manera de hacerlo presencial con las mayores medidas posibles y con unos presupuestos un poco costosos porque eso significará grabar en lugar de en dos días en seis pero la realidad se va a tener que ir adaptando y se va a quedar el que se tenga que quedar no hablo de personas hablo de mecanismos si el Zoom es eficiente para ahorrarnos ir a Montes Urales a una entrevista o a tres mil colones para taco pues qué bien que lo podamos hacer por este medio pero sí pero el contacto yo no puedo grabar un programa de televisión a distancia no puedo yo no puedo grabar Shark Tank con cada Shark en su casa porque aunque tenga la infraestructura tecnológica es anticlimático es como la radio va a desaparecer la radio no va a desaparecer no va a desaparecer pronto es que el dinero el dinero así las monedas van a desaparecer no va a pasar pronto los libros llegó el Kindle y los libros físicos van a desaparecer tú dime cómo van a desaparecer no esa toma de pura cháchara pero también vemos algunos libros en algún lugar ahí hay un librero todo lleno de libros de cocina los libros digitales ocupan tienen un fin un objetivo pero no van a reemplazar a las cosas que nos gustan porque las cosas que nos gustan las vamos a seguir procurando el contacto físico nos gusta tanto que no lo vamos que no lo vamos a poder apartar de nosotros y los restaurantes que antes tenían 100 mesas y ahora 30 no van a subsistir entonces poco a poco vamos a tener que ir volviendo a la normalidad así sea de mesa por mesa pero hasta llegar a las 100 nos va a tomar tiempo seguro pero pero creo que que esta realidad así ficticia estamos como en un cuento de Bradbury que es mi autor favorito de ciencia ficción por cierto es como un sueño que nos detuvo la vida por unos cuantos meses pero en algún momento nos despertaremos y vamos a ir volviendo a la realidad vamos a ver que sí estamos viviendo un reality show en donde todo el mundo nos graba pero nadie nos graba pero además nos grabamos con Instagram y nos grabamos ¿no? es como una locura mal producida y voy a decirte algo cuando decías estamos viviendo un momento tú hubieras preferido pasar a antes de que nacieras o después una vez que te murieras yo sí si esto va a pasar pues no estoy congratulándome de la tragedia que es una cosa espeluznante pero creo que no está mal vivirlo ¿sabes? hubiera preferido que no pasara seguro hubiera preferido que no hubiera 38 mil muertos por supuesto pero creo que nos está nos está dando una un tacto diferente de la vida y creo que que algún día lo contaremos como se acuerdan cuando estuvimos en nuestras casas bueno cuando ustedes estuvieron en sus casas encerrados ¿cómo fue ese momento? entonces creo que pues la vida esto es como una función de cine ¿no? la vida tiene que seguir no nos podemos abstraer de lo humano es decir mi perspectiva sobre la pandemia es súper clara va a pasar una pandemia sí o sí y todos somos sobrevivientes de pandemias y eso también se nos olvida es decir la cantidad de memoria genética que tenemos todos nuestros todas las personas somos sobrevivientes todas porque nuestra carga genética ha sobrevivido sequías pero inundaciones pero hambrunas entonces ya lo tenemos ¿por qué no nos habría de pasar a nosotros? ¿por qué no habría de pasar a nuestra generación? ¿qué nos hace tan mágicos y especiales que nos salgamos de la experiencia humana? me parece un pensamiento casi ridículo ahora ¿qué hacemos con eso que nos está pasando? me parece que es distinto ¿no? y ahí yo no creo la gente decía sabes que los mexicanos somos bien hipócritas ¿no? es como tiembla y salimos todos a la calle con tacos de frijol y vamos y no sé qué y aquí traje pal es que padre porque no me está tocando a mí somos súper solidarios con la vecina a la que se le cayó la casa pero ahora que nos está pasando a todos nos volvimos unas personas espantosas cuando yo veía esas fotos de la gente así acaparando en el súper reservas como si esto fuera como si hubiera caído una bomba nuclear yo decía somos una basura porque ¿qué me importa si al de junto se quedó sin papel de baño? yo voy a velar por mí por eso cuando decían no los mexicanos estamos súper unidos porque no se nos cayó la casa pero el día que se te cae la casa a ti y se le cae el vecino y se nos cae a todos cada quien va a salir a buscar su propio techo olvidándose de si el vecino tuvo el suyo o no entonces esta parte de los mexicanos me provoca roña siendo una mexicana súper orgullosa orgullosa de un millón de cosas pero también me parece súper patético que ver que la gente en la calle de repente es la misma que era hace cuatro meses y quizás hasta un poquito peor entonces pues creo que cada quien tendrá que hacer su propio trabajo de introspección o de extropersión si podríamos decirlo de alguna manera y decir ¿no? ayer que me fui a andar en bici con una amiga le decía ¿qué te aportó la pandemia? me decía no güey no mames no empieces con esas cosas le digo no güey cosas prácticas me dijo ah pues ella tiene una marca de productos de belleza en línea me dijo ah pues mira empezamos a vender alcohol en gel ah ¿qué más? juntas empezamos a tomar un curso de herbolaria en línea me dijo ah pues lo del curso de herbolaria ¿qué más? ah pues que me puse a hacer ejercicio ¿qué más? ah pues que ahora estoy viendo más a mis sobrinos entonces es como puta esto es una tragedia es horrible ¿qué sí puedo sacar de esto? ¿no? me encanta esa visión o sea te voy a acuñar tu frase te la voy a robar ¿no? capitalizar tuya me encanta te la voy a plagiar así voy a decir esto es un plagio total pero me gusta mucho lo decía también Guillermo Arriega que él decía no desperdicies el dolor es decir el dolor también puede ser un gran apalancamiento para la creación ¿no? para ver cómo vas a crear a partir de lo que sí hay y hablando de creación ¿cuál es el programa que todavía nos falta ver? ¿qué es lo que no hemos visto? ya sea en tele o en radio que digamos ahí hay algo que podría funcionar que podría ser distinto y que no hemos visto híjole yo te voy a hablar de la televisión mexicana yo soy una tremenda consumidora que esto no salga de aquí de reality aquí entre tú y yo me encantan los realities me fascinan es mi formato favorito y mi mamá de repente que mi mamá era una intelectual no insoportable una intelectual encantadora sencilla pero brillante me veía bien realities de comida o realities de plantas y me decía o realities de moda ¿no? o realities de remodelaciones yo creo que nos falta a mí ¿eh? a mí me falta ver formatos voy a hablar de México formatos mejor ejecutados en México y voy a hablar no es que esto se trate de mí pero voy a hablar de mí con permiso cuando a mí me ofrecieron Shark Tank una de las cosas que yo decía es me rehuso hacer una tropicalización de un formato y que quede pedorrón o sea si vamos a hacer una tropicalización tiene que quedar impecable y hemos ido mejorando nunca tendremos una versión impoluta de Shark Tank porque siempre es perfectible pero creo que hay un millón de formatos australianos ingleses gringos formidables que en México no se llevan bien a la práctica no sé si pensaría en un formato hecho de cero aunque acabo de tener unas ideas muy perversas para una siguiente versión de Shark Tank si hacemos una siguiente temporada que nunca sabemos qué va a pasar vivimos en una deliciosa incertidumbre pero creo que hay tantos formatos tan bien hechos ya sabes no hay nada que descubrir en la televisión nada ya todo se hizo pero no todo se hizo bien y creo que la televisión nacional tiene un montón de posibilidades de hacer cosas nuevas hay gente talentosa creo que hay muchos conductores nuevos por descubrir creo que eso es algo que veo en la televisión inglesa por ejemplo estaba viendo un reality de comida otro más porque me he hecho un reality nuevo de comida a la semana entonces voy más rápido que ellos produciendo donde la conductora era una mujer muy gorda con un look muy ridículo con un sentido del humor muy inglés que no es mi sentido del humor favorito pero tan auténtica tan divertida y creo que en México hay esos personajes ahí pero nadie les ha echado un guante sabes como que todo el mundo está tan ocupado buscando al conductor perfecto hipster con la barba perfectamente podada y a la mujer con un cuerpazo y unas tetas de este tamaño operada hay tanta gente con tanto talento que yo te diría que más que qué nos falta por descubrir en la televisión a quién nos falta por descubrir en la televisión quién está lleno de cualidades y no le hemos dado la oportunidad de ponerlo en la pantalla porque no cumple con los parámetros de la perfección nacional mira la raza mexicana no podríamos estar más alejados de eso que los estereotipos que vamos a plantar en la pantalla ¿no? a ver te voy a meter este secreto este secreto que me acabas de contar a mí y a todos los miles de personas que escuchan sinvergüenza seguro estoy segura que hay alguien que dice híjole yo sería el conductor o la conductora que Kiren está mencionando tengo un sentido del humor particular estoy echado para adelante pero no sé para dónde voltear ni a quién decirle oigan aquí estoy aquí vivo ¿no? ¿qué debería de hacer para estar por lo menos en este foco de búsqueda que tienen los grandes productores de la televisión nacional? mira te voy a decir algo yo no sé si deba o no deba pero el personaje al que te voy a hablar es quizás hoy para mí el mejor conductor de formatos noticiosos que tiene este país yo lo conocí con el pelo mal peinado largo con una gabardina negra zarrapastroso brillante con un sentido del humor extraordinario lo conocí en MTV por un amigo que era mi asistente estaba sobrecapacitado para ser mi asistente pero era su primer su primer chamba yo me lo llevé y es un tipo formidable y su mejor amigo se llama Javier Ruizco y un día conocí a Javier a él le gustaban me parece que los bunkers él me ayudó a hacer una entrevista para los bunkers en MTV y cuando me fui con María Scherer cuando María Scherer me invitó a hacer urna tras otra al financiero Bloomberg estábamos buscando a un guionista pero que tuviera jiribilla pero que fuera divertido pero que tú le dije tengo a la persona se llama Javier Risco y así Javier Risco empezó a hacer los guiones para urna tras otra empezó después con una sección en urna tras otra hoy tiene el programa estelar del financiero Bloomberg y es un tipo tremendamente inteligente al que amo profundamente que no cumple con el estereotipo del personaje que tendría que estar en pantalla y creo que Javier ha hecho muy bien en explicar que no hay que ser un huerazo de pelo peinado con secadora barba perfecta lentes divinos que la inteligencia el sentido del humor la sencillez el ingenio son mucho más importantes estar bien informado que todo eso otro que se ha venido buscando en la pantalla por tanto tiempo entonces creo que si me lo preguntas creo que se trata de encontrar una voz propia porque Javier lo que hizo muy bien fue encontrar su propia voz su propio estilo a mí me tocó conducir con Javier varias veces era tan placentero conducir con Javier porque es un tipo que la pimponea contigo que no te quiere robar el momento es una persona con la que puedes estar teniendo un diálogo así y te deja ser pero siendo él sin querer opacarte sin tener opacarlo entonces creo que Javier es un personaje al que habría que echarle un ojo para ver cómo es que Javier lo hace también creo que se trata de escuchar tu propia voz que se trata de tener tu propia personalidad que se trata de ser auténtico que hay tanta gente ahí afuera tan auténtica tan divertida tan ingeniosa que yo digo estás desperdiciándote eres un talento pero también y esto es algo que platicaba el otro día con mi hermana me hicieron el honor de invitarme a ser parte de un grupo de mujeres no me acuerdo muy bien cuál era de las mujeres Lenovo 2020 entonces me eligieron entre otro grupo creo que éramos 17 o 19 mujeres y yo rumbo a este desayuno que era una cosa pues honorífica muy bonita hablaba con mi hermana y le decía pues me pidieron éramos 5 o 6 las que íbamos a subir a un panel a discutir y hablar un poco y le decía a mi hermana es que creo que es importante hablar de que hay que perseverar y conseguir las metas y ser emprendedor me decía Kiren no todo mundo tiene tu personalidad ni tus ganas de ser exitoso ni tus ganas de ser emprendedor no todo mundo nació con ese chip y no todo mundo tiene ganas de serlo y creo que que también está bien entender que no todos tenemos que ser que no todos tienen que ser exitosos emprendedores talentosos perseverantes obsesivos que hay gente que nació para seguir y hay gente que nació para ser seguido y no está mal ninguna de las dos está mal se trata de gozarla también pues entonces te diría que más que que creo que lo que hay que hacer para sacar ese fuego interno que trae uno es encontrar su propia voz porque hay tantas voces allá afuera que hay que poder distinguirse de la masa y de la muchedumbre porque si no quieres hablar y en vez de hablar vas a solo hacer un poco de ruido y a mezclarte con el de los demás bueno pues ahí les fue la receta para todos los que quieran ¿no? como hacerlo bien porque una cosa es hacerlo y otra cosa es como dices tú que el camino sea placentero gozoso retador que no aburra ¿no? y que además alguien más te escuche porque una cosa es hablar y podemos hablar y hablar y hablar y hablar pero otra mucho más interesante es cuando alguien más te escuche y ver qué pasa con esa interacción Kiren se me está acabando el tiempo yo creo que ya me colgué me valió pero va a haber segundas y terceras yo estoy segura porque quiero muchísimo conversar contigo te agradezco todo este espacio este recorrido por lo que te apasiona nos faltó hablar de fútbol nos faltó hablar más de los medios de los niños de todo lo que haces pero te agradezco muchísimo este espacio esta mente inquieta que tienes que es una mente brillante muchas gracias que explora y no deja de explorar y además con una generosidad brutal ¿no? de ir inspirando y moviendo a más personas a que lo hagan pues muchísimas gracias y a Casa Morgana a toda la gente de Casa Morgana mi amor y reconocimiento que han sido pilar de esta familia durante la pandemia y el lamento de la verborrea porque además hablo muchísimo porque pues así supongo que es parte de mi falta de estructura ¿no? pero me la pasé muy bien ojalá repitamos y si no repetimos pues te dejo de mandar el lado tú vele midiendo como tú quieras yo creo que repetimos y si esa es la amenaza va a ser muy seguido cada semana más o menos calcula me encanta la idea oye que madre y también muchas gracias a toda la gente de Radio 13 porque le han chameado cañoncísimo para seguir subiendo los programas para mantenernos ahí activos en redes en todos lados así que también gracias a toda la gente de Radio 13 Digital por la chambota que hacen Kiren ¿dónde te encuentran? porque si después no dicen sus redes sociales me regañan estoy en Twitter en Facebook ¿no? a ver estoy en Twitter como arroba Camiret estoy en Instagram como arroba Camiret estoy haciendo unos tutoriales los jueves de cocina y ciencia y historia de las cosas que están divertidos y están ahí subiéndose en Instagram y en Facebook en Twitter en Instagram estamos como helados casa Morgana y Niñonautas está en Twitter y en ¿dónde más está? YouTube también estamos en Twitter en Instagram y en Facebook como o Niñonautas o como soy Niñonauta ahí estamos y la verdad es que me encanta soy adictísima a las redes sociales o sea con mis con mis límites pero gozo mucho y me divierto mucho porque soy muy muy insolente y tengo un sentido del humor muy negro entonces me divierte mucho confrontarme entonces pues si se dan una vuelta por ahí nos podremos dar un buen encontronazo padrísimo pues gracias y sigamos disfrutando y yo por lo menos ya voy por más helado más te vale porque si no es como dices oye muchísimas gracias un abrazo a toda la banda de radio que debo confesarte que fue mi medio favorito de toda la vida fue donde encontré mi verdadera mi verdadera vocación y quizás mi verdadera voz cuando alguien me dijo que con esta voz nunca iba a poder hacer nada y mira no más no bueno por favor siga levantándola bien y fuerte porque es increíble muchísimas gracias Kirem gracias a ti que estés muy bien un abrazo gracias bye yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza